Alto Comisionado para la Paz dice que reciente incidente donde murieron dos guerrilleros de las FARC hay que evitarlos porque la situación sigue siendo frágil. Ejército confirma la muerte en combate de dos guerrilleros de las FARC, aseguran que estaban extorsionando a la población en el sur de Bolívar. 50 millones de pesos de recompensa para quien dé información de los autores del atentado que dejó 17 policías heridos y dos civiles. La liberación de Odín Sánchez y la habilitación de dos guerrilleros como gestores de paz deben darse simultáneamente y antes de que inicien los diálogos entre el gobierno y el ELN. Esta noche en una cena especial en la ciudad de Washington el presidente Juan Manuel Santos fue galardonado con el premio de liderazgo por parte del diálogo interamericano. Contraloría general impone multimillonaria condena al exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por carrusel de contratos. La decisión también cobija a integrantes del grupo Nule. Alista en reforma a los Juegos de Lotería y Chance. Revivir el Hospital San Juan de Dios obligaría a tumbar la torre central de la antigua edificación, anuncia la Alcaldía de Bogotá. El IDEAM declaró la alerta roja en algunos sectores del río Magdalena y el río Cauca por aumento en sus caudales, efecto de la fuerte temporada de lluvias. La selección Colombia que quiere la gente. ¿Con quién reemplazar a James? Uno de los íconos arquitectónicos de Nueva York, la Catedral de San Patricio, fue recreada en la fachada de la peluquería de Norberto en el norte de Bogotá. Al final de la misión los espero con esta réplica, una de las vitrinas navideñas más impactantes de este año en la capital. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. Uno, el expresidente Gaviria y cómo refrendar el acuerdo de paz. Dos, un evento privado taquillero. Tres, la acusación a un jugador de Argentina. Uno, dos y tres al cierre. Buenas noches, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, advirtió que hay que evitar incidentes como el registrado en las últimas horas en el sur de Bolívar, donde murieron dos guerrilleros de las FARC. Jaramillo aseguró que la situación es frágil y señaló que serán Naciones Unidas la que defina si hubo una violación de cese del fuego bilateral. El alto comisionado para la paz se refirió al reciente hecho donde dos guerrilleros de las FARC murieron en combate en Santa Rosa, al sur de Bolívar. El alto comisionado para la paz dijo que esto refleja la fragilidad en la que se encuentra el proceso y señaló que por eso es importante la implementación de los acuerdos lo más pronto posible. Y eso lo que nos muestra es que tenemos una situación seria en el terreno, una situación inestable, una guerrilla de miles de hombres esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. Justamente lo que tiene que pasar ahora es pasar a la implementación, que las FARC entren a las horas veredales, en este momento hay reuniones en Bogotá, en este instante para la preparación de esas zonas y evitar esos incidentes porque esta situación sigue siendo frágil y sobre todo tenemos que preservar vidas humanas porque de eso se trata la paz. Frente a si este incidente constituye una violación o no del cese al fuego bilateral con las FARC, Jaramillo dijo que será la Naciones Unidas quien defina esta situación. Y el general Alberto Mejía, comandante del Ejército Nacional, explicó en detalle las circunstancias en que se dio el enfrentamiento en el sur de Bolívar. Mejía denunció que los guerrilleros abatidos estaban extorsionando y amenazando a la población de la zona minera. El comandante del Ejército explicó a ACMI que la operación militar inicialmente estaba prevista contra el ELN que extorsiona en esa región. Sin embargo, allí aparecieron guerrilleros de las FARC que estaban realizando esa misma actividad ilícita. El desmovilizado que se entregó no solamente entrega la versión de cómo extorsionaban a estos mineros en el sector, sino que suministra los documentos que han sido judicializados por la Fiscalía en los que consta cómo hacían las extorsiones en el sitio. La Fuerza Pública está atenta a denuncias de extorsiones que se han presentado en varias regiones del país. Para nosotros es absolutamente claro que cualquier miembro de FARC por fuera de las áreas de preconcentración, delinquiendo o atentando contra la población civil o produciendo hostilidades contra esta, recibirá el peso de la ley. Esta noche Carlos Antonio Lozada, miembro de la dirigencia de las FARC, desestimó la versión de las fuerzas militares. Urge pronunciamiento oficial de mecanismo monitoreo y verificación sobre muerte de dos guerrilleros en sur de Bolívar. Versión del ejército sobre muerte de guerrilleros en el sur de Bolívar carece de validez. Mecanismo monitoreo y verificación debe determinar circunstancias. Mañana el mecanismo de monitoreo y verificación hará un primer pronunciamiento sobre estos hechos. Y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas señaló al ELN como responsable del ataque a un camión de la policía en Cúcuta, que dejó 17 uniformados y dos civiles heridos. Así quedó el camión de la policía que transportaba a un escuadrón móvil antidisturbios ESMAD en el barrio Atalaya, al occidente de Cúcuta. Al paso por este sitio fue activada en forma electrónica una carga de al menos 10 kilos de explosivos. Al momento de pasar por una calle donde hacen un giro contra un poste dejaron un artefacto explosivo el cual lo detonaron al paso del camión. El señor gobernador nos apoya a la policía con una recompensa de 50 millones para poder determinar quiénes son los actores tanto intelectuales como los que cometen el hecho. Al menos 10 viviendas resultaron afectadas por este atentado que presuntamente se le atribuye a la guerrilla del ELN. Estamos con la hipótesis más probable en cabeza del Ejército de Liberación Nacional. A esta hora los 19 heridos reciben atención médica en la clínica San José. Dos policías son los que revisten mayor gravedad. De otra parte el jefe negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, aseguró que la liberación del excongresista Odín Sánchez y la habilitación de dos guerrilleros del ELN como gestores de paz deben hacerse simultáneamente y antes del inicio de los diálogos de paz en Quito. La liberación de Odín Sánchez y la habilitación de dos guerrilleros como gestores de paz deberán ser simultáneas y antes de iniciar la mesa de diálogo con el ELN. Que haya simultaneidad entre la liberación de Odín y la habilitación de los dos gestores de paz. La liberación del excongresista está en manos de una comisión humanitaria que está a la espera de una fecha exacta y por el otro lado la habilitación de gestores de paz está surtiendo un trámite legal. La iglesia y el gobierno acordaron la conformación de una misión de cinco obispos provenientes de zonas afectadas por el conflicto con el ELN que participará de los diálogos una vez sean instalados. Ellos tienen la misión de ser una especie de acompañantes imparciales entre las dos partes. Según Juan Camilo Restrepo, la comisión técnica en Quito definirá la fecha en que se inicie la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN. La familia de Odín Sánchez pidió por su inmediata liberación y asegura que abogan por una solución rápida a las diferencias que hoy no han permitido el inicio de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla. El presidente Juan Manuel Santos es el invitado de honor esta noche en una cena organizada por el diálogo interamericano en la ciudad de Washington donde será galardonado con el premio al liderazgo en las Américas. Nuestro corresponsal en la capital estadounidense Jaime Moreno se encuentra en este evento. Jaime, buenas noches y cuéntanos qué está ocurriendo hasta ahora. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Avanza la cena especial organizada por el diálogo interamericano, uno de los principales centros de pensamiento de los Estados Unidos en homenaje al presidente Juan Manuel Santos quien esta noche es galardonado con el premio de liderazgo para las Américas por su esfuerzo por buscar la paz en Colombia y la equidad. En la mesa principal, como lo pueden apreciar, se encuentra el presidente Juan Manuel Santos hablando durante toda la noche y lo ha hecho con el expresidente de México Ernesto Cedillo quien será la persona que se encargará de introducir al presidente Juan Manuel Santos en su discurso principal de agradecimiento. En esta mesa también se encuentra el enviado especial por parte del Departamento de Estado para el Proceso de Paz el señor Bernie Aronson junto con el embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón. El diálogo interamericano es uno de los centros de pensamiento de los cuales el presidente Juan Manuel Santos ha hecho parte durante los últimos 20 años y esta noche le hacen este reconocimiento con alrededor de 300 personas que fueron invitadas a esta cena. El presidente Juan Manuel Santos, quien visita la ciudad de Washington también para los exámenes médicos que se realizará se reunirá mañana con congresistas tanto demócratas como republicanos para hablar de la agenda con Colombia ya con miras al nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y en las horas de la noche el presidente Santos asistirá a la cena especial de homenaje al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para expresarle su agradecimiento por el apoyo al Plan Colombia y al proceso de paz durante estos últimos años. Seguiremos aquí atentos desde esta cena esperando ya el discurso del presidente Juan Manuel Santos. Sigan ustedes con más información, Jaime Moreno en CMI. Jaime, gracias y muy buenas noches. El fiscal Néstor Humberto Martínez destacó los avances en materia de justicia que contiene el nuevo acuerdo de paz. Sin embargo, pidió explicaciones sobre varios aspectos de la renegociación. Para la Fiscalía es determinante tener claro cuándo empieza a regir el acuerdo para saber qué hechos van a la justicia especial y cuáles a la ordinaria. Porque la jurisdicción especial tiene jurisdicción, tiene competencia en relación con hechos relacionados con el conflicto armado. Pese a que las FARC se comprometieron a entregar un listado de sus bienes en los próximos meses, la Fiscalía seguirá buscando otras propiedades. Y ello en nada inhibe la acción de extinción de dominio por parte de la Fiscalía General de la Nación. Estas inquietudes quedaron consignadas en un documento enviado por Néstor Humberto Martínez a Humberto de la Calle. Al posesionar a la nueva ministra de Educación, Janet Guija, el presidente Juan Manuel Santos fijó las prioridades que debe tener la funcionaria en los programas Educación para la Paz, De Cero a Siempre, Jornada Única Escolar, Infraestructura Educativa, Ser Pilo Paga, Excelencia Docente y Bilingüismo. El jefe de Estado dijo que la nueva ministra debe impulsar la Educación para la Paz y la Educación Cívica en los colegios del país. Yo quisiera que en los próximos 15 días o 21 días recogiéramos a todos, a la comunidad académica, y entre todos reglamentamos esa ley e iniciáramos todo un programa de Educación para la Paz. La ministra dijo que su compromiso también es impulsar la educación para el post-conflicto en las zonas rurales del país. Vamos a enfocarnos en 187 municipios que han sido trabajados y que están obviamente priorizados por todo lo que vamos a hacer en el tema del post-conflicto para que ahí podamos tener mejor infraestructura, estrategias diferenciadas para poder llegar a estas personas, para que podamos tener todo el material pedagógico y el acompañamiento a los docentes. Otra de las tareas es seguir impulsando los programas De Cero a Siempre, Jornada Única Escolar, Infraestructura Educativa, Ser Pilo Paga, Excelencia Docente y Bilingüismo. Los promotores del NO en el referendo aplazaron para la próxima semana la reunión con el equipo negociador del gobierno para analizar el nuevo acuerdo de paz con las FARC. La invitación la había hecho el propio Humberto Belacalle. El propio Humberto Belacalle, jefe del equipo negociador, encabezó la invitación a los tres negociadores del Uribismo para analizar el nuevo acuerdo de paz. Sin embargo, tras una reunión, los promotores del NO decidieron aplazar dicho encuentro. Y se le manifestó al ministro del Interior, yo también se lo manifesté al doctor Sergio Jaramillo, que la reunión se debe adelantar con todo el grupo de voceros del NO y hemos sugerido para hacer una revisión exhaustiva de los textos que esa reunión tenga lugar el día lunes. También la próxima semana, a petición del expresidente Álvaro Uribe, se cumplirá el conclave en el Senado para el nuevo acuerdo de paz. La Contraloría General impuso una multimillonaria condena al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, por el carrusel de contratos. La decisión también cobija a los integrantes del Grupo Nule. 175 mil millones de pesos fue la condena fiscal que profirió la Contraloría por el desfase en las obras de Transmilenio de la calle 26. A juicio de la entidad, tanto el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, como los exdirectores del IDU, Liliana Pardo y Néstor Eugenio Ramírez, el exdirector jurídico del IDU, Inocencio Meléndez, y los empresarios Manuel Miguel y Guido Nule, son responsables patrimonialmente por los sobrecostos que se originaron en las actualizaciones de estudio y diseños del puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá. Se estableció que los contratistas modificaron el contrato en su precio y alcance, lo que generó sobrecostos por más de mil millones de pesos. El Consejo Superior de la Judicatura abrió investigación disciplinaria contra el magistrado del Consejo Seccional Héctor Peña por no vigilar las presuntas irregularidades dentro del proceso que se adelanta por el caso Hyundai. El magistrado Héctor Peña deberá explicar ante la Sala Disciplinaria de la Judicatura por qué no abrió un proceso de vigilancia judicial respecto a la demanda que interpuso Hyundai Colombia ante el Juzgado Sexto Civil de Circuito. A juicio de la Judicatura, Peña no verificó si hubo un desempeño contrario a la Administración de Justicia. La Corte Constitucional le ordenó a la unidad de víctimas entregar una casa a un hombre de 100 años de edad víctima del conflicto armado. La Corporación Judicial cuestionó el hecho de que el gobierno haya hecho caso omiso a esa petición pese a que la accionante argumentó que es víctima de desplazamiento forzado y que necesita una casa para poder vivir con sus hijas de 74 y 63 años de edad. Para la Corte es claro que la unidad de víctimas vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana y al mínimo vital. Siete registradores fueron detenidos por la Fiscalía señalados de expedir documentos falsos a extranjeros que usan a Colombia como puente para viajar e ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Según la investigación, los detenidos habían expedido más de 8.000 documentos falsos cobrando hasta 700.000 pesos por cada uno. Las autoridades tienen en la mira a otros 44 registradores que estarían involucrados en hechos similares. El gobierno alista un decreto con el que reformará la operación del juego del chance y las loterías. Al chance se le autorizará la acumulación de premios. En el Congreso afirman que el baloto sí ha afectado las loterías y el chance. En el año 2000 existían 28 loterías en el país. En el 2001 ingresa el baloto y empiezan a cerrarse en las loterías en el país. Por eso quieren reformar estos juegos de suerte y azar. Para que sean productos competitivos y que puedan generar unas rentas muy importantes para la salud. Vamos a permitir mayores acumulaciones de premios para que sean mucho más atractivos para el público y vamos a permitir que las utilidades se puedan redireccionar para publicidad y mercadeo. Permitirán una nueva modalidad de juego que acumularía el premio del chance. Se juegan cinco números de cuatro cifras cada uno contra dos loterías o dos juegos autorizados y si acierta dos números entonces cae el acumulado de premio mayor. Si cae solamente uno de los números entonces hay un premio de contrapartida. La emblemática torre central del Hospital San Juan de Dios será derrumbada para dar paso a un moderno centro médico. Según anunció la Secretaría de Salud de Bogotá. Después de más de medio siglo de haber sido construida, la emblemática torre central del Hospital San Juan de Dios será derrumbada. Creemos que lo más conveniente y más económico también para la ciudad es demorar la torre y hacer una infraestructura completamente nueva. En su lugar y en donde hoy queda la cancha de fútbol se adecuarán el nuevo Hospital Santa Clara y el nuevo Materno Infantil. Cada uno con un valor de 150 mil millones de pesos que serán construidos por Alianza Público-Privada. No lo operan, no lo mantienen y probablemente sean contratos a un largo plazo. Estamos estimando entre 20 y 25 años. En el San Juan de Dios, cerrado en 2001, solo funciona un pequeño centro de atención ambulatoria. El IDEAM declaró la alerta roja en la cuenca baja del río Cauca y del río Magdalena. También hay monitoreo permanente en ríos como el Atrato, el Sinú y el San Jorge. La alerta roja por los altos niveles de los ríos fue declarada para la cuenca baja del río Cauca y en sectores de La Mojana, asimismo en la cuenca baja del río Magdalena. Tenemos alerta roja en el municipio de Guaranda, en el departamento de Sucre, en el municipio de Achín, en el departamento de Bolívar, en la cuenca baja del río Cauca y gran parte de La Mojana. La alerta se extiende a los ríos Atrato, Sinú, San Jorge y Cararé, que están en riesgo de desbordamiento. Hacer un aseguramiento sobre los diques, sobre los cauces de los ríos, tratando de hacer una vigilancia exhaustiva sobre esos lugares, esas obras de ingeniería. El invierno hoy genera un derrumbe en la vía que comunica Pereira y Quibdó, a la altura de los municipios de Santa Cecilia y Pueblo Rico. Las autoridades trabajan en el despeje. Estas fuertes lluvias también están afectando cultivos de alimentos. Vamos a ver, para atender esta nueva emergencia, que estamos a final de año, estamos escasos de recursos, para ver primero la atención humanitaria que la hace gestión del riesgo y posteriormente la compensación o la gestión hecha por agricultura para aquellas zonas afectadas, zonas sembradas o pérdida de vida de ganado, que es lo que se puede haber presentado por las inundaciones de los pasados días. Para la región Caribe se esperan dos semanas más de lluvias, mientras que para la región andina se espera que se extienda hasta la primera semana de diciembre. La superintendencia financiera advirtió que en Colombia no está autorizada la operación de monedas virtuales. La superfinanciera advierte que las entidades vigiladas no se encuentran autorizadas para custodiar, invertir, intermediar ni operar con monedas virtuales. La única moneda legal con curso obligatorio en Colombia es el peso y por lo tanto no es posible pagar obligaciones en Colombia utilizando una moneda virtual. Tampoco se les permite el uso de sus plataformas para que realicen operaciones con estas monedas. También tienen o pueden utilizarse para efectos de lavado de activos por la inmensa dificultad que tiene detrás de la trazabilidad de las operaciones. Esta moneda tampoco es reconocida por el legislador ni la autoridad monetaria. El próximo 29 de noviembre el Banco de la República pondrá a circular el nuevo billete de 2.000 pesos. Este billete tiene en el anverso la imagen de la pintora Débora Arango y en el reverso una ilustración de caño cristales. Este papel moneda circulará simultáneamente con el actual billete de 2.000 pesos que está a disposición de los colombianos desde 1996. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró al alza. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,23% a 1.300 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 9,37% a 3.795 pesos. La acción de Preferencial de Vivienda fue la que más cayó con una pérdida de 2,52% a 28.600 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Icolcap al movilizar más de 22.000 millones de pesos. El precio del dólar reporta una ligera alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regira para mañana jueves será de 3.131 pesos con 11 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.890 pesos. Un euro cuesta 3.338 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 1 dólar con 61 centavos. El azúcar se transó en 20,32 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 45 dólares con 43 centavos. Una acción de Cópetro cuesta 1.275 pesos. El cantante Ricky Martin confirma que se casa con su novio luego de un año de relación. Detalles de la noticia después de comerciales cuando los espero desde la Catedral de San Patricio en Bogotá. La vitrina navideña de Norberto este año. Ya nos vemos. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo desde el norte de Bogotá. Detrás de mí la peluquería de Norberto, que luego de dos años de ausencia de su tradicional vitrina navideña, sorprende a los capitalinos una vez más. Esta vez transformando su fachada en la icónica Catedral de San Patricio de Nueva York. Así se iluminó la calle 109 en Bogotá. Una imponente réplica de la Catedral de San Patricio se apodera de la fachada de la peluquería de Norberto. Así se ve la Catedral original y así la versión bogotana. Este año además decidieron recrear un momento. El año pasado para septiembre estuvo el señor Papa Francisco, lo recibió el presidente Obama y quisimos transportar esa situación de ellos dos en la puerta de San Patricio en Navidad aquí en Bogotá. Cinco meses le tomó a la empresa colombiana DLP desarrollar la idea. Con una sincronidad de las luces y la música, que es nuestra especialidad. Hay más de 16 mil bombillos LED iluminados en este momento. Desde hoy y hasta el 9 de enero, los capitalinos podrán disfrutar de la vitrina navideña de Norberto. Una de las más importantes intérpretes de la música tradicional de nuestro país, Leonor González Mina, mejor conocida como la Negra Grande de Colombia, hoy fue honrada por el Ministerio de Cultura con el premio Vida y Obra. Con un concierto, la Negra Grande de Colombia recibió el premio nacional Vida y Obra 2016. Otorgado en la noche de estímulos por sus 60 años de carrera artística. En esta ceremonia, la ministra de Cultura, Mariana Garcés Córdoba, entregó a Rodrigo Parra Sandoval y Leonor González Mina el galardón al Premio Nacional de Vida y Obra 2016. Con el fin de exaltar a los artistas colombianos que han dedicado su vida a enriquecer la memoria cultural de nuestro país. Estoy blanca de la felicidad. Esa es la verdad. Han hecho esto tan hermoso, pues seguir reconociendo los valores de todos los artistas que hay por cantidades. Para los amantes de las historias fantásticas de la escritora J.K. Rowling, la autora de los libros que marcaron un antes y un después en la literatura, Harry Potter, mañana se estrena la película de otra de sus obras, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. Con esta alfombra azul se estrenó en Londres la película Animales Fantásticos, protagonizada por Eddie Redmayne. Este jueves llega a nuestras salas de cine Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, la precuela de Harry Potter, un film que presenta la nueva era del mundo mágico de la escritora J.K. Rowling. Es una ambientación de época muy bien hecha y al mismo tiempo como es el Nueva York de la prohibición de los años 20, está muy bien manejada esa metáfora con la prohibición también del mundo mágico. Un tema interesantísimo y es que el mundo es mandado, el mundo de la magia es mandado por una presidente negra. A través de Twitter la escritora confirmó que esta película, dirigida por David Yates, contará con cinco entregas cinematográficas. Estas son otras noticias del entretenimiento. El cantante Ricky Martin se acaba de comprometer con su novio, el artista sirio Joan Josef, tras un año de relación. Esto lo reveló en el programa de Ellen DeGeneres, donde contó todos los detalles. Y acabamos de involucrarse. Eso es muy genial. Estoy llorando. ¿Cómo quiero estar juntos? Nos conocimos juntos por más de un año ahora, oficialmente, desde... ¿Y quién propuso, tú o él? Yo propuso. ¿Sí? Sí. Todo comenzó cuando Ricky Martin se enamoró de las obras de Josef y luego lo contactó. El cantante de 44 años asegura que la relación entre su pareja y sus hijos es muy buena y todo ha sido perfecto. Dylan obtuvo el novela el pasado 13 de octubre por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. El artista, recién galardonado con el reconocimiento, afirmó tener otros compromisos que le impiden asistir a Estocolmo, Suecia, a recibir la distinción. A través de una carta dirigida a la Academia Sueca, Bob Dylan, de 75 años, se disculpó y agradeció una vez más el premio. Con esto termina la expectativa sobre si asistiría o no a la ceremonia del próximo 10 de diciembre. Que tengan una muy feliz noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. El expresidente Gaviria y cómo refrendar el acuerdo de paz. 2. Un evento privado taquillero. 3. La acusación a un jugador de Argentina. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. El expresidente César Gaviria dialogó hoy sobre el sistema de refrendación del acuerdo de paz con las FARC y fijó su posición. Descarta los llamados cabildos abiertos por ser una confusa propuesta de la época de Rafael Núñez. No apoya un plebiscito por el costo y sus riesgos. Gaviria dijo que es difícil encontrar una vía diferente a la del Congreso, elegido por el pueblo. El exmandatario cree que es posible que el fast track quedará vivo si la Corte Constitucional aprueba el acuerdo. Vía el Parlamento. 2. El Congreso de la Cámara Colombiana de Infraestructura se convirtió en el evento más taquillero de este fin de año. Todo por cuenta de la intervención del vicepresidente Germán Vargas Lleras y que sería la última que haga como funcionario en ejercicio antes de renunciar para aspirar a la presidencia. Vargas Lleras les pidió a los organizadores del evento cifras concretas sobre la construcción de nuevas vías, ampliación de otras, tiempos de ejecución en los últimos seis años. Lo que hace prever que se tratará de su balance y su despedida. Los 3.500 cupos se acomodaron en el Centro de Convenciones de Cartagena para el próximo 23 de noviembre. Y ya se agotaron. El presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura, Juan Martín Caicedo, ampliará las inscripciones para darle cabida a todas las solicitudes de nuevos cupos. Hasta del exterior hay interés por el Congreso. Los ministros de Transporte de Uruguay, Víctor Rossi y de Paraguay, Ramón Jiménez, ya confirmaron su asistencia. ¿Cuándo el río suena? 3. Así va la novela del jugador Lavesi de la Selección Argentina y un periodista de ese país. Al finalizar el juego, en el que derrotaron a la Selección Colombia por tres goles a cero, los periodistas que esperaban la rueda de prensa de los argentinos fueron testigos de las palabras del capitán de la Selección, Leonel Messi, respaldadas por todos sus compañeros. No vamos a hablar más con los medios. Ustedes saben por qué. Los periodistas aceptaron en silencio las declaraciones del Rey de la Selección al tiempo que ponían sus ojos sobre el delantero Ezequiel Lavesi. ¿Pero qué fue lo que pasó? La bomba la detonó el periodista deportivo argentino Gabriel Anelo, del programa de radio Super Mitre Deportivo, quien afirmó, ¿Lavesi queda fuera del banco de suplentes mañana por el porro que se fumó anoche en la concentración? Y pregunto, solo pregunto. Eso es lo que escribió en su cuenta de Twitter. Y minutos después, Anelo disparó otro tuit. La Bessi se fuma su segundo porro en la concentración y el impresentable es quien lo dice. Tenemos la selección y los jugadores que merecemos. La razón de estos señalamientos se basó en que ante Brasil, el jueves pasado, el delantero Rosarino ocupó un lugar en el banco de suplentes de Argentina. Anoche, en cambio, frente a Colombia, ni siquiera estuvo de suplente. El jugador reaccionó con un tuit. Comunico por este medio que voy a emprender acción legal contra Gabriel Anelo por sus falsas declaraciones contra mi persona, por los graves daños que ha generado a mi familia y en mi trabajo. Como todo esto ocurrió antes del partido, las afirmaciones del polémico periodista fueron pólvora reproducida por varios medios en Argentina y en el mundo. Hoy la novela tuvo un nuevo capítulo. El periodista Anelo se ratificó y declaró que está dispuesto a enfrentarse a la Bessi en los tribunales para demostrar que el jugador ha cometido este y más actos de indisciplina. El abogado de la Bessi anunció acciones legales contra el periodista. Yo no creo que un periodista se atreva a revelar esa falta disciplinaria... ...si no tiene pruebas. Hasta mañana. Que descanse. Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.